La Cámara de Comercio de los Cantones de la Zona Sur, Cadeco, ha firmado un convenio con el Grupo Mutual, en el que esta financiera le ofrecerá a sus asociados tasas preferenciales y una atención especial. Para el Grupo Mutual es muy importante expandir sus productos y el alcance que está desarrollando para efectos de llegar al sector empresarial. El Grupo Mutual, a través de mucho tiempo, ha estado muy cerca de todo lo que tiene que ver con vivienda. Hemos apoyado en todo lo que corresponde a vivienda en general, como también con bonos. Somos una empresa que se ha desarrollado apoyando a las familias a través de muchísimos años, 49 años, enfocados en temas de vivienda. Ahora damos un paso adicional donde queremos apoyar a todas esas personas que ya tienen esa vivienda alcanzada, ayudarles a desarrollar su parte empresarial, su negocio, aquellas actividades que son productivas para la comunidad, lo cual permite que la comunidad crezca, especialmente ahora acercándonos a toda la parte sur del país, a todos aquellos plantones que están cercanos de la Cámara de Comercio relacionada con los sectores del sur, donde traemos un producto que les permitirá desarrollar su negocio. En este aspecto, lo que queremos es un ganar, ganar para todas las partes. Eso significa que gane el Grupo Mutual con el apoyo del sector empresarial, con los créditos que le ponemos nosotros a disposición, que gane el asociado o afiliado a la Cámara con un producto y servicio que les ayude a ellos a crecer y ser cada vez más desarrollados dentro de esta parte empresarial. Y por supuesto que la Cámara, porque este producto que traemos es para todas aquellas personas que están afiliadas a la Cámara. En este sentido, invitamos a todo el grupo comercial empresarial de la zona sur de Costa Rica para que se acerquen a la Cámara, se afilien a la Cámara y puedan obtener este producto que tienen. Además de tasas de interés preferenciales, estaremos dando atención directamente en cada punto de su comercio y su negocio con una atención en su punto de venta. Este convenio es una gran oportunidad de trabajo, tanto para la Cámara como para el Grupo Mutual, por lo cual incentivamos a todos los asociados a tener el pequeño acercamiento, a consultar con toda la disposición de ayudarles y a aquellos que no son afiliados aún de la Cámara, incentivarlos y darle la invitación para que se afilien y puedan gozar de todos los beneficios que les vamos a brindar. Para la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los Campeones del Sur, CADECO, es realmente muy importante crear alianzas que vengan a fortalecer a nuestras comunidades asociadas, más en tiempos de necesidad para que la empresarialidad se fortalezca. Ahora con esta opción de la parte financiera con el Grupo Mutual de la Cuela, que van a ofrecer tasas diferenciadas para cada uno de los asociados y además una atención especial para cada uno de ellos. Es importante que ese beneficio es para toda la parte especial que es asociada a CADECO, por ende los que están asociados ya pueden disfrutar de esto y los que no, les invitamos a acercarse a la Cámara, acercarse a la afiliación y que puedan obtener ese beneficio entre otros más que hacemos para los afiliados, como los que son temas de asesoría a nivel gubernamental, sea de municipal o sea de gobierno y también en temas de marketing digital o diseño de campañas digitales, entre otras opciones de afiliación y servicios.